Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy, Gato de Usales, no en viernes, sino en miércoles. ¿Por qué? Porque estamos de Semana Santa y hoy es miércoles santo. Y si usted está viendo esto, es muy posible que lo esté viendo en diferido, porque en este momento, miércoles santo, usted habrá andado por ahí de procesiones. Y muy bien que ha hecho. Y nosotros también deberíamos hacerlo, porque aquí somos muy de la Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque es una fiesta absolutamente fundamental. Digo fiesta porque termina en Resurrección, que es lo mejor que puede pasar. Es una fiesta fundamental desde el punto de vista religioso, evidentemente. Y desde el punto de vista cultural también. Y cuando digo cultural, no me refiero solo a las obras de arte. Me refiero a lo que la Semana Santa tiene como condensador emocional, en realidad, de toda la historia de España y del pueblo español. Generaciones sucesivas a lo largo de siglos. Es absolutamente fundamental. Hubo un tiempo, los más mayores nos acordamos, hace como medio siglo, que cuando llegaba el Jueves Santo y el Viernes Santo, en España se cerraba todo. Hasta los bares. Para que en España se cierre un bar hay que echarle. No se podía ir al cine, por ejemplo. Había en la época una cierta crítica eclesial, no digo que mal orientada, que decía que esa institucionalización al final era todo fachada, porque lo que hacía era quitarle a la celebración religiosa su fondo de fe. ¿Por qué? Bueno, no digo que no. Para ser costar en las cofradías. Y la celebración de la Semana Santa, con sus profesiones, sus pasos, todas esas cosas, dejó de estar al borde de la extinción, muy hostigada, por cierto, por el poder político, para convertirse de nuevo en una fiesta eminentemente popular. Y seguramente sigue siendo válida la crítica eclesial de ¿aquí falta alma? Bueno, no lo sé. Igual sí, me imagino que dependerá de los casos. Pero también hay un alma colectiva, ¿sabe usted? Y precisamente lo que tiene el catolicismo es eso. El cristianismo es una doctrina de la salvación individual, por supuesto. Pero el despliegue histórico de la religión católica es absolutamente inseparable de su dimensión comunitaria. Es un pueblo, generación tras generación, que se reconoce en una fe. Y de ahí se deducen una serie de cosas, en cuanto a organizar la vida colectiva, valores, principios, una moral, una sensibilidad también, que termina construyendo un pueblo, claro. En el caso concreto de España, con unos rasgos absolutamente, en fin, característicos. Claro, tú sales ahora a cualquier procesión, en cualquier calle de España, y lo que ves es gente que no sabe si creerá o no creerá. Estamos en la época más secularizada de todos los tiempos. Pero lo que ves es unos religiosos, unos militares, una gente vestida de penitentes, unas obras de arte formidables, que son nuestro barroco, que es la contrarreforma, que en realidad fue una superreforma, y ves un pueblo. Y ves un pueblo en el mismo suelo que tres, cuatro, cinco, diez generaciones antes que él estaba allí haciendo lo mismo, que era rezar y reconocerse en algo, porque religión significa religare, ¿verdad? Estar juntos. Imagínese usted, curas, ejército, pueblo, arte arraigado, justo lo que más puede odiar el Estado y el mercado. Y por eso hay que seguir apoyando que esté ahí siempre la Semana Santa, porque se ha convertido en una auténtica instancia de resistencia, frente a la desnaturalización absoluta de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Así que sí, aquí muy de la Semana Santa. Y en cuanto podamos, a la procesión. ¡Gracias! ¡Gracias!